Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canto de mí, yo hebrío de tabaco, aguardiente y rock Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Como soy la reina, me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxón, oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací ¡Gracias! ¡Gracias! Como soy la reina Me hace la corte un fino violín Me enamora un piano Me sigue un saxón, no oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, o tierra hermosa donde nací Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Yo soy colombiana, o tierra hermosa donde nací ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¡Cumbia, cumbia! ¡Prende la vela! ¡Prende la vela, mujer! 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 Hay una niña tan bonita para bailar Pero no quiere porque el novio la va a matar Con mi mirada yo te digo vamos para Si yo lo pierdo al negro mío nos vemos allá Mira que ese negro te va a gustar Mira que tan solo quiero bailar No te hagas la linda y vamos a gozar Mueve tu colita de aquí para allá Mira que ese negro te va a gustar Mira que tan solo quiero bailar No te hagas la linda y vamos a gozar Negro goza loco Yo solo quiero bailar Yo solo quiero bailar Y yo te digo sí ¡Que te muevas! Ya, 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 ya No quiere porque el novio la va a matar Con mi mirada yo te digo, vamos para Si yo lo pierdo al negro mío, nos vemos allá Mira que ese negro te va a gustar Mira que tan solo quiero bailar No te hagas la linda y vamos a gozar Mueve tu solita de aquí para allá Mira que ese negro te va a gustar Mira que tan solo quiero bailar No te hagas la linda y vamos a gozar Negro goza loco Yo solo quiero bailar Yo solo quiero bailar